Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a silbar. Hola, 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 hola. Muy bien, mis niños, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita al lado de papi y mami. El día de hoy vamos a seguir trabajando los animales en áreas integradas. En clases anteriores hemos visto, vamos a recordar lo que hemos visto, Lo que hemos estudiado, hemos trabajado los animales invertebrados y vertebrados, los que tienen hueso y los que no tienen hueso. También hemos trabajado lo que son los animales ovíparos que nacen de huevo y los animales vivíparos que nacen del vientre de la madre, ¿cierto? Muy bien, ya sabemos, estamos conociendo más de los animales. Ahora, mis pequeños, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando los animales, pero con un tema nuevo, ¿ya? A ver, miren lo que Miss Sheila le está mostrando, miren, ¿qué tenemos? ¿Qué observamos, mis niños? A una niña comiendo, ¿verdad? Está comiendo, ¡qué rico! ¿A ustedes también les gusta comer? También, ¿verdad, mis cariñositos? También les gusta comer. Y ustedes saben que así como las personas también comen, los animales también comen. Sí, los animales también comen. Y ustedes saben, así como las personas también se alimentan. ¿Qué comen las personas? Comen verduras, frutas, vegetales, ¿cierto? Lápidos, los animales también comen varios, varios, varios alimentos. Comen, algunos animales comen plantas, otros animales comen carne. Y hay otros animales que se alimentan de carne y plantas o hierbas, ¿verdad? Muy bien, ahora, mis pequeños, vamos a conocer qué animales se alimentan de plantas y cómo se llaman esos animales. También vamos a ver animales que se alimentan de carne. ¿Y cómo se llaman esos animales que comen carne? También vamos a conocer qué animales se alimentan de plantas o hierbas y de carne. ¿Qué animales comen las dos cosas, mis pequeños? Vamos a conocerlo. Muy bien, mis pequeños. Aquí vamos a obtener los animales carnívoros. ¿Cuáles son? ¿De qué se tratan, mis pequeños? Los animales carnívoros son aquellos animales que se alimentan de carne. Su mismo nombre lo dice. Carnívoros se alimentan de carne. Dentro de este grupo de animales tenemos al tigre, al león y al cocodrilo. Ya, estos tres animales, hay más animales también que se alimentan de carne. Ahora, muy bien. Ahora tenemos a los animales herbívoros. Estos animales herbívoros se alimentan de hierbas o plantas. Estos animales solamente comen las plantas. Tenemos a la vaca, a la oveja, a la jirafa, al oso, ¿cierto? Están dentro... Y el conejo están dentro de este grupo de los animales herbívoros. Ahora, tenemos los animales herbívoros. Esos animales herbívoros se alimentan de carne y plantas, mis pequeños. Recuerden, herbívoros se alimentan de carne y de planta. Ahora, ¿qué animales tenemos que se alimentan con eso? Tenemos al chancho, a la ardilla y al perro, ¿cierto? Tenemos a esos animales. Muy bien, mis pequeños. Espero que les haya gustado esta actividad, ya que hemos conocido cuáles son los animales carnívoros, cuáles son los animales herbívoros y los animales omnívoros. Ahora, mis pequeños, vamos a sacar nuestro cartelito. Miren, nuestro cartelito y con ayuda de un plumón, acá tengo un plumoncito. Y con ayuda de un plumón, vamos a seleccionar los animales según su clasificación. ¿Cómo se alimentan? Si es de carne, si es de plantas o si es de carne y planta. Dentro de estos animalitos tenemos el tigre, la vaca, el cocodrilo, el chancho, la ardilla, el león, el perro, la oveja y el conejo. Por ejemplo, tenemos el tigre, ¿de qué se alimenta? ¿De carne, planta, carne o planta? O de las dos cosas, se alimenta de carne. Es un animal carnívoro, entonces yo lo voy a marcar con una X, ¿ya? Con una X mejor para que no se confunda. Ahora, la vaca, ¿de qué se alimenta la vaca? De plantas, ¿verdad? Entonces yo voy a marcar que es un animal herbívoro. Tenemos el cocodrilo. El cocodrilo es un animal que se alimenta de carne. Voy a marcar la carne. El chancho, ¿se alimenta de carne, de planta o de carne y planta? De carne y planta, muy bien. Tenemos la ardilla. ¿La ardilla, de qué se alimenta? Carne, planta o de los dos, de carne y planta. Muy bien, se alimenta de los dos. El león, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de carne. El perro, ¿de qué se alimenta? De carne, de planta y carne, ¿cierto? Muy bien. La oveja, ¿de qué se alimenta? De planta, Marco. La plantita. Y el conejo, ¿de qué se alimenta? De plantas. Es un animal herbívoro. Muy bien, mis pequeños. Espero que esta linda actividad les haya gustado el día de hoy. Hemos conocido más sobre los animales. Los animales carnívoros. Los animales herbívoros. Y los animales omnívoros que se alimentan tanto de plantas como carnes. No se olviden que tienen que enviarme una fotito como evidencia que han trabajado el día de hoy. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos el día de mañana. ¡Chau!